Allá nos vemos, porque la fiesta es Masterboy ¿Saben por qué vamos a presentar ese tema? Hay mucha juventud que no conoce las cumbias antañas Hay mucha juventud que no conocía los temerarios Ahora que ya los conoce, pues ya les gustaron los temerarios Espero que les guste esse tema Y se lo vamos a dedicar mi hermano Chichón Se lo vamos a dedicar por supuesto a la confin soy manía Difundiendo el movimiento sonidero Masterboy Escuchen Tema para ti Alfredo Pérez, acción Parasun Que viene su cumpleaños Moraz Cumbias Matona Parasun 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 Salido Marco Jesús Gerardo Esa noche Para producciones de Zapo y El Allá en Cuatro No, no, no Masterboy Se llama y se titula Los sueños de Alfredito Vélez Queños sin amor Para Chaya Carlos Lama, Lomelito Para Candelita Queños Perea Alcantica tiene Repetir Cuantos con la Bien, ayer Nervani Reino El 16 Guario, yo, yo, Juanito Bien, ayer, le ve Enci No, 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 no No, no, no Alfredo Pérez en acción San Bernardino Contra Organización SZ Para Tonchi Su esposa Marilu Todos los móviles Siempre contigo La niña hermosa niña La niña hermosa niña El 16 La niña hermosa niña Bien, ayer, le ve Yánifer Garot Te acuerdas Los mañones siempre En el revés Hasta la muerte Desde Catemaco La gente de Veracruz Carlos Acerca El famoso homie Tomina González Masterboy Todos los malditos subs El chulo aniversario Crises Amigo Masterboy LTH Escatas de Guamandla Niños sin cerebro Chamocos de la frontera Paraguajajos de Santocho Poliños sin amor Cholos Barreve Parre de KTP Pagos 116 Angelitos Locos Coloca Mísicos de Tecalco Betomanía Chamacos Gil Masterboy Masterboy ¿Qué dices? Alfredo Vélez En acción Los sueños de Alfredo Vélez Chup, chup, chup El tema de Te espero en el cielo Toda feliz y chup Moxiconía Masterboy Chula guitarra Chula guitarra Tema de recuerdo No, no, no Masterboy Masterboy La hermosísima La hermosísima Alexia Para mi Chal y Jenny La hermosísima Danita Para mi Oski Yoy La hermosísima Fatima Yoy La hermosísima Fatima Yseng Siempre contigo Siempre contigo No, no, no Masterboy Sabroso Chulo tema Chulo tema Tema de recuerdo Así es Alfredo Vélez En acción J J J J J Masterboy Vamos a ponerle sabor Los bolos Los bolos Los bolos Limpio El repito Limpio Limpio Oye Juan del Diablo Unos cuerpa Valdito Por naturaleza Oso Piraña Y el juez Para abajo El predio Estamos Chalcita Y el piraña Ulises Daría Lobo Famoso D'Avisio Siempre Masterboy Masterboy Más Que bonito ¡Suscríbete al canal!